Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Y esas son las cosas que uno tiene que tomar esta decisión. Aquí estamos, haciéndole cosas. ¿Es la primera vez que participas o que ocupas el Vescrucis, por así decirlo? Es la primera vez que yo hago esto en mi vida. Y ya te dicen por qué. Yo lo hice por las cuestiones de cómo está el país. Es un presidente que se volvió a elegir y que está muy mal. En Honduras nadie lo quiere. ¿Cómo ha sido este camino desde Honduras hasta acá? Ha sido difícil. Ha sido difícil, pero también ha salido mucha gente generosa y buena. Que le ayuda a los inmigrantes. Le ayuda a los inmigrantes. Porque hemos venido de parques en parques. Y la gente lo apoya aquí. Tenemos roja, grupo beja, comida, agua. Obviamente que hemos tenido que dormir en el sol. Pero en ese aspecto de comida, agua, medicina y todo. Ellos han apoyado bastante. ¿Ahorita hasta dónde piensan llegar? ¿O dónde tienen pensado llegar? Bueno, nosotros que venimos de los inmigrantes. Pensamos llegar hasta la frontera y cruzar hasta los inmigrantes. Cuando uno de ellos dice que nosotros somos un ejército de ladrones, de funcionadores. Y la verdad que no es así. Porque nosotros llevamos niños y mujeres con ganas de pasar. Y miren, estamos bien. ¿Cuántos vienen desde Honduras? Veníamos aproximadamente 3,000 personas, 4,000 personas en Villacruz. Y el 80% eran hondureños. ¿Y ahorita cuántos más o menos han llegado o van a llegar? Ahorita quedó puerto porque mucha gente está solicitando la visa americana o americana. Y mucha gente está quedando aquí en México. Y también mucha gente pide asilo para Estados Unidos. Y otra gente que va a ver cómo luchar, cómo para cruzar a Estados Unidos. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.